Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma ser Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si se acaba el mundo